A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba En tus salones encuentro mil caminos intrusicadas Y aprendo mucho y no aprendo nada Te da y te quita y te quita y te da La vida acabará, te da y te quita y te quita y te da Pasó los días de sol, luz y aguaceros Pasó las noches de tinieblas y de lunas Pasó afirmando, pasó negando, pasó con dudas Entre risas y abarguras, buscando el porqué y el cuándo Es la vida acabará, te da y te quita y te quita Maestra vida, de justicias e injusticias De bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte Maestra vida, que seguro no perdona Voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos Para ver tus sentimientos Y así comprender tus cosas Mi piastina, si mi rosa Mi morir seres queridos, mi belleza Fui que sigo de maldades y de guerras Vi lo bueno de la tierra Y vi el hambre y la miseria Entre el drama y la comedia Avancé entre agua y fuego Y en Dios me acuerdo primero Solo en canse de morirme A veces cuando estoy triste Más nunca si estoy contento No dura agradecimiento Aquel que nos da la mano Tan pronto nos sale el clavo Se olvida todo el sufrimiento Maestra vida, caray Gracias Julieta Villamonte desde Pedregal, ciudad capital Interpretando Maestra vida Una verdadera joya musical de Rubén Blay Veamos los comentarios Julieta Julieta, tienes una voz fabulosa Súper potente Y a mí me gusta muchísimo en lo personal Tuviste algunos problemitas al finalizar algunas frases Hay que tener mucho cuidado con eso Al tratar de sostener la nota No terminas donde es Y tiendes un poquito a desafinarte Pero a mí me gustó mucho tu presentación Muy bien Comentarios de Pacho Brahim Bueno Julieta Es una canción bastante difícil de interpretar Primero que todo Porque tiene muchos cambios La melodía es bastante dificultosa Pero Me gustó como la interpretaste Pero para mí no ha sido tu mejor interpretación O sea, estuvo bien Bien, finalmente los comentarios de Candela Julieta, me siento igual Tú sabes que yo he sido de Alagar esa voz tan increíble que tienes Y la fuerza que tienes Pero hoy te sentí un poco floja En todo En todo en general Te sentí un poco floja No me dijo ese sentimiento Así que rico Que chévere verla allá arriba montada Hoy te sentí floja Ok, muy bien